...no debería hacernos sentir pesados, sino debería hacernos sentir que la paz de Dios es depositada sobre nuestras vidas, amén. Y su palabra dice que la paz que Él nos brinda es una paz que sobrepasa todo entendimiento, amén. Que tal si declaramos así en esta noche, incline su rostro, y vamos a levantar nuestras manos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por el privilegio y la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, Señor. De estar en tu casa, Señor. Señor, a ti declaramos que tu presencia, Señor, es depositada sobre nuestra vida, Señor. Que tu paz es depositada sobre nuestros corazones, Señor. Echamos fuera toda ansiedad, echamos fuera toda preocupación que en esta noche puedas echarnos, Señor. Y nosotros declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Este es tu tiempo, Señor. Este es tu momento, Señor. A ti lo entregamos, Señor. Entregamos nuestras vidas, entregamos nuestra adoración a ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén del otro fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 ¿Qué tal si la iglesia lo declara de nuevo? Salvanos Todos juntos Declaremos, sálvanos Señor Salvanos Desaúranos Avívalos Oh Dios Oh Dios Seguire en tu casa Con tu gloria Llega tu casa Oh Dios Seguire en tu casa Con tu gloria Llega tu casa Oh Dios Salvanos Salvanos Abrívalos Oh Dios Salvanos Salvanos Abrívalos Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Este momento Seguire en tu casa Oh tu gloria Chega tu casa Oh Dios Seguire en tu casa Oh Dios Oh Dios Oh Dios Tu gloria Chega tu casa Oh Dios Iglesia de clara Salvanos Señor Oh Dios Salvanos Salvanos Estar a la noche, una vida y una noche Y todo lo que me sirve, a la vez que va a ir a la iglesia Hoy, 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 hoy Tú te enseñé, montará tu voz, tu gloria Llena tu casa, hoy, hoy Tú te enseñé, montará tu voz, tu gloria Llena tu casa, hoy, hoy Tú te enseñé, montará tu voz, tu gloria Llena tu casa, hoy ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Señor, Señor, Señor